Música Nuestros temores se confirman La federación ha creado armamento espacial por ingeniería inversa de los restos de ODI ¿Cuánto tardará en estar operativo? Es confuso Nora tiene en Colorado Springs los datos recuperados El secretario de defensa quiere que conformen en persona Keegan, lo voy a mandar a Colorado Springs Entendido Nos reuniremos en el piso franco de Las Vegas a las 12.00 de mañana El JSOC querrá actuar rápido, así que preparen su equipo antes de dormir Tenemos seis horas hasta que vuelva Keegan ¡Alto! Aquí hay algo que no encaja La seguridad funciona ¡Alto! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está su amigo? ¡Dígame dónde estás! ¿Eso es todo, pedazo de mierda? Ya llevamos un rato con esto y no ha soltado prenda. No va a ceder. Bueno, supongo que si quieres algo bien hecho, tienes que hacerlo tú. Está despierto. Bien. Es bonito volver a tener a la familia junta, ¿eh? Solo nos falta nuestro amigo silencioso. Y Keegan. Ya sabe que no pienso decir una mierda. ¿No? Ya veremos si lo hago cambiar de opinión. ¡Hijo de perra! ¡Calma, chico! Aún no he empezado con usted. ¡Logan! ¡Mírame! ¡Mírame, hijo! ¡Muy bien! ¡Mírelo! ¡Eso es! Que vea cuánto dolor le está provocando. Lo curioso de su padre es que deja morir a sus hombres para salvarse. ¡Mierda, Rork! ¡Esto es entre nosotros dos! ¡Deje fuera a mis chicos! Está hablando con un superior, teniente. Muestre algo de disciplina. Nunca fue uno de nosotros. Usted no es un ghost. Eso es solo porque soy mejor que ustedes. Y siempre he sido mucho mejor. Pero usted... ¿se considera un ghost? Usted no es nada. Usted y sus hijos... están muertos. Su apellido desaparecerá. Aún le queda algo de vida. ¿Nunca le enseñó que no se debe apuntar a alguien con un arma? ¿Podría dispararse? ¡Eso es! ¡Un poco más! ¡Hacia allá! ¡Vama! ¡Basta! ¡Logan! ¡Logan! Es muy fogoso, chico. Me gusta. Arriesga la vida para proteger a su capitán. Podría aprender algo de él, Elías. Es mi hijo. Bien. Pues ahora él podrá verlo morir. ¡No! 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 ¡Papá! ¡Ven a matarlo! ¡Me está oyendo! ¡Lo voy a matar! ¡Cabrón, lo mataré! ¡Hijo de puta! Estoy orgulloso de ti, Logan. Todo va a salir. Bien. Tiene razón, Elías. No soy un ghost. Soy el hombre que les da caza y los manda al otro barrio. El jefe quiere al más joven con vida. El jefe quiere al más joven. ¿Está bien, Merrick? La costilla rota. Pero puedo moverme. ¡Tenemos que irnos! Keegan, estamos en marcha. Venga aquí en cuanto pueda. Entendido. Nos vemos en la cocina. Hay que llegar al lado este del edificio. Es nuestra mejor posibilidad de salir de aquí. Shh. Ruido tras la puerta. Acabemos esto rápido. ¡No! ¡Despegad! Equipo dos, adelante. ¿Y Keegan? Está de camino. Maldita sea. Equipo cuatro, compruebe la situación. Coja ese radio. Pondremos tierra de por medio entre ellos y nosotros. Parece que nos han oído. Nos envían a más hombres. Keegan, ¿dónde se encuentra? Voy a la cocina. ¿Por qué? Casi he llegado. Será mejor que busque dónde esconderse. Se le acercan muchos tipos. ¿Cuántos? Mierda. Demasiado. Madre que... Vamos. Mierda. Díganos. Hay que esconderse ya. Mierda. Levántelo. Escóndase aquí. Rápido. Logan aquí. Estamos en camino. Vamos a comprobar esto primero. Aquí dentro. Intentó contactar de nuevo a nuestro favor. Abajo. Agáchese. Baje el radio. Shh. El ruido venía de ahí. Revisen las esquinas. No dejen nada a la suerte. Rodrigo, mira ahí. Ahora mismo. No dejen nada a la suerte. Esperad. Los gritos de dios. Es de ahí. Recuerda de los que habrán prestado un gran serpílico al país. Un gran serpílico al país. Vale. De ahí no. Es. Logan. Es de ahí no. Buenas. Gracias por los gritos, gilipollas. Espere, que se están acercando más. No nos será posible sortearlos. Esperen a que se acerquen. De acuerdo, Kegan. Empiece. Ahí no. Vamos. No nos será posible. No nos risky. No nos esperamos. crate. sst. Cema. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos que atravesar esa puerta. Yo me ocupo. ¡Oímos tiros en el piso en el piscino! ¡Sin esta fe y necesaria! El equipo de Theo, pero no responde. ¡Hey! ¿Dónde está Riley? Se formó enseguida un caos. No lo veo desde que recorré el movimiento. ¿Cuánto queda? No mucho. Siga pegado a la izquierda. Casi hemos salido. Siga pegado, tienen que estar por aquí. Vamos ya, en respuesta. ¿Dónde están? Ya que hay un otro equipo. ¿Ellos cuántos son? ¿Los cuatro y tres están heridos? ¡Catá, catá! ¡Míbrate mierda! ¡Mierda, ni huida! ¡Mierda, ni huida! ¡Mierda, ni huida! ¡Logan! ¡Logan! ¿Está bien? ¿Y usted, Mary? ¿Está bien? Estoy bien. Pero tenemos que irnos, antes de que los helicópteros nos descubran. Si logramos llegar al Strip, conseguiré transporte para largarnos. Colegir. Con calma. Nos superarán el número. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No disparan! ¡No disparan! ¡No disparan! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!